hola amigos crocheteros como han estado el día de hoy vamos a aprender a hacer el punto doble o vareta doble la vareta se llama doble porque tomamos doble lazada aquí ya tengo una cadena que hicimos de 10 y pinchamos en el punto 5 para hacer una vareta siempre cuando tejemos en una labor de crochet la vareta doble la van a reemplazar cuatro cadenas porque es un punto más alto que la vareta normal vamos a tomar hilo en el índice izquierdo tomamos la aguja como ya les explicaba anteriormente vamos a tomar doble lazada entre el dedo corazón y el dedo índice metemos la aguja tomamos una lazada nuevamente dos lazadas por eso se llama vareta doble vamos a introducir la aguja le metemos por el huequito de la cadena y vamos a sacar hilo siempre por este huequito sacamos que estamos teniendo con un hilo de algodón de silvia perú y una aguja 2.5 miren bien como queda que una dos tres cuatro hebras vamos a tomar hilo y la vamos a pasar por las dos primeras tomamos hilo tomamos hilo y la pasamos por las dos hebras al inicio tomamos hilo y la pasamos por las dos restantes esa es la vareta doble vamos a hacerla nuevamente dos veces tomamos lazada introducimos la aguja sacamos el hilo y en de quedar cuatro hebras siempre vamos a tomar hilo y a pasarla por las dos primeras hebras esa es la vareta doble vamos a hacerla con esta lana esta lana es ecuatoriana artesanal y la agujas es una número 3 igual que la vez anterior ya tenemos unas cadenas y una vareta la primera vareta se reemplaza con cuatro cadenas tomamos hilo dos veces 1 2 tenemos la aguja suavemente sin hacer fuerza con estos dos nos ayudamos a tener la cadena siempre al iniciar es un poquito más difícil porque hay que tomar la cadena no tenemos casi espacio donde agarrar para que quede más firme vamos a cari lo nos quedan cuatro hebras y vamos a sacar a tomar hilo y a pasarlo por estas dos vamos hilo y lo pasamos por las dos primeras tomamos hilo lo pasamos lo pasamos por las dos restantes una vez dos veces recuerden que se llama doble por eso porque hay doble lazada sacamos el hilo acá lo pueden ver uno dos tres y cuatro vamos a pasar tomar hilo y pasarlo por las dos primeras vamos a tomar hilo por las otras dos tomamos hilo y por las dos restantes ahí tienen la vareta doble vamos a hacerlo con trapillo esta aguja si es más gruesecita una 11.5 recuerde que estos mm se refieren a los milímetros vamos a tomarlas a dos veces una dos sin hacer fuerzas producimos la aguja sacamos hilo hablamos un poco y aquí tenemos las cuatro veces 1 2 3 4 vamos a tomar y lo voy a pasarla por estas dos tomamos hilo nuevamente para este caso trapillo nos quedan dos tomamos hilo y ahí tenemos la varita 1 2 lazada introducimos la aguja sacamos el hilo nos quedan cuatro hebras tomamos hilo y la pasamos por las dos primeras tomamos hilo y lo pasamos por las dos primeras tomamos hilo y se pasan por las dos últimas esa es la vareta doble es muy sencilla de hacer con paciencia hay que practicar mucho bueno amigos rocheteros espero que les sirva la explicación muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima i